¿Qué es la pandemia de la diabetes? La pandemia de la obesidad. El año pasado, en el 2020, murieron 150 mil personas por diabetes, muy cerca de las 200 mil que murieron por COVID. Aparte, hay 25 mil personas más que la muerte fue registrada por COVID, pero que tenían diabetes. Cerca de 150 mil personas murieron en México en el 2020 a causa de la diabetes. Esto representa más de tres veces lo reportado para el 2000 y cerca de 47 mil muertes más que en el año 2019, año previo a la pandemia. Cerca del 80% de la población infantil y de la población adulta consume bebidas azucaradas. Consumir solo dos porciones de bebidas azucaradas aumenta hasta el 26% del riesgo de padecer diabetes, además de enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en nuestro país. Llegó el coronavirus a nuestro país en un momento en el que teníamos ya la epidemia de la obesidad y la epidemia de la diabetes. Que sabemos que estas dos enfermedades aumentan muchísimo el riesgo de que las personas presenten el coronavirus de forma seria y que mueran. Para darles datos precisos, se estima que el 12.7% de las muertes por COVID se atribuyen a la diabetes. Es decir, que hacemos un cálculo y vemos que 72 mil muertes asociadas a la pandemia se pudieron haber evitado si las personas no hubieran tenido la diabetes. Cabe mencionar que el riesgo por COVID aumenta el riesgo de morir en un 87% mayor en las personas que tienen diabetes en comparación con las personas que no tienen diabetes. Del total de las personas que se diagnosticaron con COVID en el 2020, el 17.4% tenían diabetes, el 14.5% tenían hipertensión y el 18.9% alguna enfermedad cardiovascular. Para el caso de las personas que murieron con un diagnóstico del COVID en adultos mayores de 20 años, el 36.8% de las personas tenían diabetes. Es decir, casi el 40% de nuestros muertos por COVID tenían esta condición. Esto es preocupante en la población adulta, pero si nos ponemos a pensar en nuestros niños, vemos que a partir del 2010, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Pues lo que queremos recalcar es que esta epidemia sigue. Vamos a poder realizar cierto control con las medidas de distancia, con las medidas de vacuna, pero eso no se aplica frente a esta epidemia. También necesitamos que haya mejor disponibilidad de alimentos saludables, mejor disponibilidad de agua potable para que los niños y las personas se puedan hidratar saludablemente y que puedan tener espacios para hacer ejercicio.